Hoy nos echamos a la mar para revivir las aventuras de uno de los grandes o no tan grandes piratas de la historia. Brindamos con una jarra de grog. Bienvenidos a Memoricar. A finales de los 80 y principios de los 90, la aventura gráfica, el clásico del point and click, vivió su momento álgido. LucasArts fue la encargada de enarbolar la bandera del liderato en aquella época y muchas de sus aventuras son aún hoy recordadas por el buen y enorme sentido del humor que aplicaban en todos sus guiones para conseguir sacarnos una sonrisa y hacer que cada decisión absurda en muchas ocasiones tuviese trascendencia y nos marcase huella. Hoy vamos a centrarnos en una de las sagas más importantes de LucasArts y sin duda de la historia del videojuego dentro del género de la aventura gráfica. Nuestro DeLorean Ladies and Gentlemen surca hoy los siete mares y nos lleva a lo más profundo del Caribe. Hoy recordamos Monkey Island. La evolución del videojuego va en gran medida ligada a la evolución de sus géneros. Desde que el tiempo es tiempo, la excusa básica sobre la que se fundamentó la industria fue la de divertir y cualquier planteamiento era bueno si el objetivo se cumplía. Así, la interacción propia del medio tiró sobre todo en sus inicios de la acción para asegurar esa diversión y los pocos osados que se atrevieron a prescindir de ella tuvieron que trabajar duro para hacerse un hueco entre las toneladas de títulos que la enarbolaban como reclamo entre los jugadores. Las aventuras tienen ese mérito y su papel en la historia del videojuego, visto con el paso del tiempo, se antoja aún más importante cuando se entiende en qué circunstancias consiguieron finalmente triunfar y cómo se ganaron el corazoncito de toda una generación que se entregó a su apuesta por las historias y la imaginación. A finales de los 80, el género empezaba ya a brillar con luz propia gracias a un puñado de empresas que veían en su enfoque una ventana a la creatividad de sus artistas y diseñadores y una invitación a escapar del corsé que imponían los juegos tradicionales, permitiendo al jugador tomar sus propias decisiones y participar activamente de la historia. Sierra Online o Infocom habían elegido también esa vía y sus obras rebosaban cariño y creatividad. Pero fue sin duda Lucasfilm Games la que acabó llevándose el gato al agua en el género y la que grabaría con letras de oro su nombre en la historia del videojuego. En 1988, con el lanzamiento de Maniac Mansion en Comodores 64, la empresa dio los primeros pasos hacia el exitoso interfaz gráfico que haría de sus aventuras el espejo en que mirarse para todas las que llegarían, desde su factoría o no después. Merced al desarrollo del motor SCUMM que cambió el uso de líneas de comando y texto como principal forma de interactuar con la historia por el conocido point and click que acabaría por servir de alternativa al nombre del género y que apostaba por la interacción sencilla y directa del jugador con los elementos mostrados en pantalla mediante el uso exclusivo del ratón. Y es a uno de los responsables del desarrollo de dicho motor, Ron Gilbert, que debemos la maravillosa aventura que hoy nos ocupa. A la sazón, programador para Lucasfilm Games y después diseñador y alma mater del universo Monkey Island. Al parecer la inspiración le llegó al bueno de Ron mientras montaba en la vetusta atracción Piratas del Caribe que hay en Disneylandia y fue ahí donde decidió sobre qué versaría su gran aventura. También le influyó la novela de 1987 en Costas extrañas de Tim Powers, de la que extrajo inspiración para su historia y sus hilarantes personajes. Pero Gilbert no estuvo solo en tamaña empresa y a su barco, nunca mejor dicho, a men del talentoso grafista y dibujante Steve Purcell, se subieron otros dos cracks de la casa, Tim Schaffer y Dave Grossman, cuyo enorme talento como guionistas acabó por redondear un equipo de estrellas de cuyo esfuerzo solo podía salir la maravilla que conocimos. Ambos con apegos personales por clásicos del cine como las películas de Errol Flynn y estilos propios para cada uno, de los que se sirvió Gilbert para adjudicarles los personajes que mejor creía encajaban con su estilo del humor y su prosa. Así, en 1990, y tras dos años de escritura del guión que se vio interrumpida un par de veces, una de ellas por el desarrollo de otro clásico, Indiana Jones y la última cruzada, vio la luz The Secret of Monkey Island, una aventura desternillante, absurda e inolvidable, protagonizada por el inefable y eterno aspirante a pirata Guy Bruce Tripgood, que ha de probar su valía para el oficio en una odisea por una serie de imposibles islas caribeñas para acabar enfrentándose al que desde entonces sería su némesis, el pirata fantasma Lechak, y conseguir así el amor de la gobernadora Elaine Marley, originalmente, por cierto, concebida como una villana más del título. El juego derrochaba humor a raudales, tanto que el humor es en sí mismo un elemento del que el equipo se sirvió para contar la historia, configurar los abundantes y surrealistas puzles y dar forma a los personajes y sus diálogos, que en Monkey Island por vez primera aparecían sobre la cabeza de los mismos y no en una zona predefinida de la pantalla, y que rebosaban tanta chispa y carisma que por inútiles que puedan parecer siempre invitan a agotar todas las posibilidades de conversación existentes. Chascarrillos de Guy Bruce cuando la pidiamos incluidos. Una de las claves del éxito inmediato del título fue también un elemento revolucionario en el género por el que Gilbert apostó y que demostró ser todo un acierto. En la búsqueda por un disfrute de la aventura más sosegado y abierto, en el que el jugador pudiese decidir cómo evolucionar en la misma y marcar sus tiempos y ritmo de avance, se suprimió la posibilidad de morir y se hizo que el desafío fuese más accesible y menos frustrante que en otros ejemplos del género. Si acaso el mayor obstáculo era la intuición de la que en ocasiones debía servirse el jugador para solucionar este o aquel desafío perpetrando con los objetos encontrados asociaciones imposibles. Originalmente aparecido en 2, Amiga, Atari ST y Mac, el juego acabó por tener versiones hasta para Mega CD o FM Towns y su arrollador éxito hizo inevitable la aparición un año después de una secuela, la primera de una aventura de Lucas, Monkey Island 2 Le Chag's Revenge. Gilbert Grossman y Schaffer echaron el resto para concebir una aventura aún mayor que la original, la mejor entrega sin duda de la serie y una obra maestra para los amantes del género que a la postre sería la última entrega en que participarían sus principales artífices. El título aumentaba la calidad gráfica de los escenarios recurriendo a dibujos hechos a mano y de la música gracias al sistema iMuse que adaptaba la banda sonora de forma orgánica a la situación en pantalla. Por lo demás, el juego mantuvo el genial tono de la primera parte, sentido del humor y absurdos incluidos y su historia era ahora la de la búsqueda de un tesoro, el Big Whoop, que nos llevaba a vivir algunos de los episodios más maravillosos y recordados de la serie. La influencia de aquella atracción Disney también siguió patente, tanto de hecho que el desconcertante final juega con ese referente y fue responsable de que muchos fans lleven años preguntando a Gilbert qué diantres quería decir con él y si algún día se dignará a contar el final que tenía pensado para su trilogía en origen. Para la tercera entrega tuvimos que esperar seis años y aunque ya con el triunvirato original fuera de Lucas, The Curse of Monkey Island mantuvo el tipo fenomenalmente bien, sobre todo a nivel de guión y humor. Los propios creadores de la saga lo aplaudieron criticando solamente su escueto final por causas presupuestarias y ese romance entre Guy Bruce y Elaine que a ojos de Gilbert nunca debió haberse dado. También hubo un notable salto gráfico, con decorados y personajes cercanos ya a los de cualquier producción animada y sonoro, pues este fue el primer título de la saga que veía la luz originalmente en CD-ROM, lo que permitió al artífice de la música de los tres capítulos, Michael Land, conformar la que es considerada como mejor banda sonora de la serie. Ah, y fue el primero también en tener doblaje, fantástico por cierto, con versión española incluida. La saga acabó al menos de momento de forma oficial con la cuarta entrega, Escape from Monkey Island, en el año 2000 y fue la primera en usar gráficos poligionales para presentar el universo de Guy Bruce y Thea, aunque también tiene el honor de haber sido la última aventura en salir de la factoría de Lucas. Con una crítica en general positiva tras su lanzamiento en lo tocante a espíritu y respeto por los elementos clásicos de la saga, la mayor pega, cuestiones estéticas al margen, fue la inclusión de fallidos elementos de combate en el desarrollo y una jugabilidad algo cuestionable que permitía prescindir del ratón para tirar de yóstico teclado con más bien frustrantes resultados. El género de la aventura gráfica desde entonces no vive su mejor momento. Es cierto que compañías como Telltale, que por cierto se encargó de traernos una versión remasterizada de aquellos Monkey Island que en su momento disfrutamos, siguen intentando acercar a la nueva generación, no solo de consolas, sino también de jugadores, esta maravillosa forma de enfrentarse a la aventura que hace de la imaginación un elemento fundamental para poder disfrutar del juego. Nos toca esperar por tanto a que el bueno de Ron Gilbert decida volver a los Siete Mares, a esas islas caribeñas, y nos regale otra entrega del Monkey Island más puro. Entre tanto, nosotros seguiramos mirando al pasado como hacemos cada semana a bordo de nuestro DeLorean particular. No faltéis. Hasta luego. ¡Gracias!